Hoy hablaré de las mascadas, pero no las del cuello porque siempre se nota la marca. Y a mí la única marca que me gusta es Maxi. Cada Maxi trae una de mis Maximas. Llévatelas a la boca, a la prepa o a la secundaria. Maxi de Douglas. Tiene su chiste. Ay, no mascues cualquier cosa. Masca, Maxi.